Bien. Hola, yo aquí invito a voluntarios. Rocío. ¿Qué te va a dar? 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 Mira, vamos a dar un poco de chévere. Mira, no me dejamos. Mira, mira. Y, igual, para que te va a dar. Bueno, mira, mira, mira. No, para que te va a dar un poco más. Para que te va a dar una notación. Como está Rocío. La notación es la parte entre la nariz y la boca. Vale. Carrera de compu. Gana el primero que se la baja el cuello sin tocar la goma con las manos. Sin tocar la goma con las manos. Bravo. Listo. Yeah. Ya ha rociado la rociosa en su casa por las noches. Ya, ya, ya. Claro, ya está la rociosa en su casa. Mira, ir a laćera en su casa. No sé... ¿Qué pués? ¡Gracias!